Incluso puede ser este el último episodio del podcast. No lo sabemos. Who knows? No lo sabemos, no lo sabemos. Nosotras hoy vamos a hablar de nuestros vayas supremos. Un tema que causa cierta molestia entre nosotras porque, bueno, compartimos uno y tenemos que decir cosas de los vayas supremos de la otra. Entonces, bueno, aquí estamos al borde del peligro. Lo primero que yo voy a decir es que nunca jamás compartas vayas con tu bestie K-popper. Porque uno dice que, ay, no, yo soy elevadísima. Entre más amen a mi vayas, mejor. Hasta que lo ama tu bestie K-popper. Y uno se ve cercenado en sus derechos. Si yo voy a cometer un delito en esta vida, será el delito de amar mucho. Que me lleven tras las rejas. O sea, yo me he considerado siempre una persona muy centrada en cuanto a gustos, personas. Y cuando yo empecé en este mundo del K-pop, yo tenía pocos vayas. O sea, era como porque en verdad yo siempre era como muy... Pero, hermano, llegó un punto que se me descontroló todo. O sea, se me salió de las manos. Incluso ser esta lista para mí fue lo peor. Amiga, yo no te reconozco. No te reconozco porque para los que están aquí desde el inicio, uno, te amo. No te quiero, te amo porque nos has visto crecer. Pero había cierto patrón en cuando existía el condominio. Y que el condominio de Fabiola eran las mismas tres personas. Siempre era la misma gente. Siempre. Yo fiel. Pero ahorita, si el condominio existiera, Fabiola estaría... Mira, porque a mí... La putería tocó las puertas y yo se las abrí. Yo se las abrí. Yo dije, bienvenida. Bienvenida a mi hogar. Amiga, yo nunca pensé... Cada vez que Fabiola me dice, tengo un supremo nuevo. Yo estoy a punto de decirte, no te creo, vale. No, y en esto... Miren, lo que pasa es que es difícil. Es difícil porque igual como que me he abierto a conocer nuevos grupos. Y una gente que yo digo, bueno, vivo enamorada. Enamorada del amor. Amar a dos, diez hombres a la vez en el mundo asiático nos pasa a todos. Una vez por día. En el caso de Fabiola Márquez, que yo... Últimamente, todos los valles nuevos que ha encontrado Fabiola, ella me dice, tengo un nuevo valles supremo. Le añade... Coño, por no, porque yo me tomo mi tiempo para investigar. La gente que sabe... Sí, sí, sí. Que es vieja escuela aquí, sabe que yo investigo. Y yo cuando digo que tengo... Es porque de verdad yo investigué. Yo sé ya cómo se llama la mamá, cómo se llama el perro, cómo se llama el tío. Y yo dije, sí, perteneces a mi círculo especial. ¡Suscríbete al canal!